Sí, soy Tony, de los vídeos de... ¿Qué tal? Bueno, si me puede llamar usted, que no tengo mucho saldo. Le envié un link del mail. O sea, lo que tengo entre manos es un bombazo. Es una serie maravillosa, una serie que a lo mejor está demasiado avanzada para su tiempo. Un poco como perdido, ¿no? La idea de la serie web va a ser un poco como... Tres colores, no sé si la he visto, de Kiskor Kisloski. Azul, blanco, rojo. Extra. Escenas comentadas. Entrevista a Juliette Minos y entrevista a Juliette Elpin. Este hombre solo trabajaba con Juliette. Tú eres de los que cuando se están lavando los dientes en el baño... se ponen inquietos porque tienen la cortina del baño cerrada. Ahí como pensando que pueda salir ahí un violador, ¿no? Con un cuchillo de esos de Ikea, de esos que no cortan. ¿A qué te gusta Dora la Exploradora? Dora, 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 es un poco puta Dora. Una cosa que me jode son los fallos de Rancor, ¿no? No había puesto antes ahí un muñeco ahí súper feo, hostia. No tienes la sensación a veces cuando te miras al espejo, ¿no? Te miras al espejo recién levantado. Con esta cara podía haber sido camarero. Con esta cara podía haber sido camarero. ¡Maldita Dora! Tú eres de los que van a la cocina a beber un trago, abren la nevera... y en vez de coger la lata empiezan a beber ahí de pie. En plan... ¿Qué sentido tiene, no? O sea, que decir... ¿Para qué, no? Coge la lata y llévatela y bébetela entera, ¿no? ¿Para qué estar ahí de pie en...? ¿No? ¿Cómo disfruto con Spotify? ¿Cómo una gran fuente, ¿no? De sabiduría musical. No puede haber nadie de este mundo tan feliz. Con esto ya os vale para montar, o sea, he dicho mucha chorada. ¿Tú crees que Banderas algún día llegará a tener conciencia de todo lo que ha hecho y renegará de su obra?